Escuchemos la opinión del embajador de Palestina en Inglaterra. ¿Qué tendrá que decir el embajador? ¿Tendrá algo importante que decir? ¿Dirá lo mismo que dicen todos los medios de comunicación? ¿O dirá aquello que los medios de comunicación callan y es verdad? Saque sus propias conclusiones. ¿Embajador, usted apoya lo que Hamas lanzó el sábado por la mañana? Bueno, esta no es la pregunta correcta, Luis, de verdad. ¿Es una pregunta importante? No, no es una pregunta importante. ¿Usted apoya su acción o no? Es una cuestión importante. No, 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 no. No es una pregunta importante. Hamas es un grupo militante. Usted está hablando con el representante palestino. Nuestra posición es muy conocida y clara. ¿Es su apoyo a las acciones de Hamas? No se puede igualar, no se trata de apoyo o no apoyo, entienda. Estoy aquí para representar a mi pueblo, el pueblo palestino, por lo que está sucediendo ahora. No estoy aquí para condenar a nadie. Y si hay alguien que necesita ser condenado, es lo que usted llama la única democracia en Medio Oriente. Es decir, el Estado de Israel, entre paréntesis. ¿Qué está haciendo usted, lo que acaba de informar? Apuntando a civiles. Esto no ha ocurrido solo en las últimas horas, amigo. Te diré una cosa. Te voy a decir una cosa. Hamas no es el gobierno palestino, ¿ya? El gobierno israelí está dando órdenes a su ejército organizado. Así que, por favor, no dibujes ninguna simetría aquí. No equipares. No hay manera de que puedas dibujar ninguna simetría. Y no equiparar entre ocupado y ocupante. No es justo hacer esto para comprender la situación real, para su audiencia y los espectadores, para que entiendan. Desde su creación, Israel ha tenido una doctrina militar. Cuando pelea, va y pelea contra civiles, mata civiles y entonces presiona a los combatientes. Desde 1948, y volvamos a los registros, por favor, esto se ha repetido en Gaza y se seguirá repitiendo. Por lo que la conversación no es un juego de culpas. No estoy de acuerdo en culpar a la víctima aquí. La verdadera conversación es, ¿cómo podemos detener este círculo vicioso y mortal? Acabas de condenar a Israel por matar civiles, y no condenarás a Hamas por matar civiles. ¿Cuántas veces has entrevistado a funcionarios israelíes, Luis? Cientos de veces, cientos de veces. ¿Cuántas veces Israel ha cometido crímenes de guerra? En directo, dile a tus propias cámaras. ¿Empiezas pidiéndoles que se condenan a sí mismo? ¿Lo has hecho? No, no lo haces. No lo haces, y no responderé a tu pregunta. No lo haces, y por eso me niego a responder a esta pregunta. Porque rechazo la premisa. Porque en el fondo hay una tergiversación de todo el asunto. Porque siempre se espera que sean los palestinos los que se condenen a sí mismos. Vamos, este es un conflicto político, y lo que nos ha negado a nuestros derechos durante mucho tiempo. Así que este es un punto de partida equivocado. El punto de partida correcto es centrarse en las causas fundamentales, es tratar de salir de este túnel extremadamente oscuro, en lugar de este negocio de la BBC y los principales medios de comunicación. Durante 75 años nos traes aquí cada vez que hay israelíes asesinados. ¿Me trajiste aquí cuando hay muchos palestinos sin Jordán y muertos, más de 200 en los últimos meses? No, no me trajiste. ¿Me invitan cuando hay cosas en Jerusalén y en otros lugares? Tampoco. Por lo que los israelíes han visto, que comenzamos diciendo que es trágico en estas últimas 48 horas, es trágico lo que sucede. Los palestinos lo viven todos los días durante los últimos 50 años. ¿Usted conoce la situación en Gaza? Lo acaba de describir. Esta es la mayor prisión al aire libre, es una prisión. Esas personas, 2 millones, son rehenes de Israel durante los últimos 16 años. Digo esto solo para decir, Luis, tal vez ya sea hora de que abandone esta retórica, muy peligrosa, este marco, y comencemos a hablar a la gente con la verdad. Realmente fea a veces, pero es la verdad. ¿Cuál es la solución desde tu punto de vista? Ley internacional, solo eso, la ley internacional. ¿Qué significa eso? La aplicación equitativa de las resoluciones internacionales. El derecho y la legitimidad, como lo hizo en Ucrania. ¿Traería al embajador de Ucrania aquí? ¿Y comenzaría a pedirle que condene a alguno de sus combatientes? Necesitamos aplicar plena y equitativamente las reglas creadas por las Naciones Unidas y punto, después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Necesitamos asegurarnos de que Israel no sea la excepción. Y así ha sido durante los últimos 75 años. Necesitamos de que nadie esté por encima de la ley. Gran Bretaña es famosa, Luis, por el Estado de Derecho. Creo que esa es la solución. Israel es una fuerza ocupante. Es responsable de brindar protección a las personas bajo su ocupación. Si cometen crímenes y crímenes contra la humanidad, en las próximas horas y semanas, la comunidad internacional y el sistema judicial internacional debe rendir cuenta. Señor Ucrania, Solón, muchas gracias por... Bien, ¿qué le pareció a la opinión del embajador de Palestina en Inglaterra? ¿Qué aprendió de esto? ¿Qué puede ver de todo esto? ¿Le agrega a las noticias? ¿Puede ver el otro lado de la moneda, la otra cara? Si puede ver la otra cara, ahora recién puede hacer un juicio más o menos equilibrado de lo que pasa. Pero cuando las noticias nos muestran un solo lado, nos están manipulando. Compártanlo. Llegó el momento de avanzar por nuestras tierras, por nuestros hijos, por las personas que amamos, por nuestra libertad. Llegó la hora de despertar al héroe que llevamos dentro. Ahora es el momento de empezar a entrenarnos. Las señales ya están en la tierra y en el cielo. Es la hora de despertar. Es el tiempo de despertarnos. Esta es una invitación para un ciclo de conferencias, entre las cuales destaca el sendero del guerrero luminoso. Para todos los que desean participar, solamente envíen un mail a freireramon.com Repito, freireramon.com Llegó la hora. Llegó la hora de despertarnos, de despertar al héroe que llevamos dentro. Ahora es el momento. Ahora es el tiempo de empezar a entrenarnos. Cada uno se tiene que hacer cargo de sí mismo. Las señales están en la tierra y en el cielo. En la hora de despertar. Así que es un llamado, una invitación para participar de las conferencias, en las que destaca el sendero del guerrero luminoso. Y otra serie de conferencias más, que son varias horas. Son decenas de horas de conferencias, para entrenarnos durante todo el año. O que desean participar, freireramon.com es un lugar, que es un lugar bubble, ¡Habies! 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 ¡Habies!